Campeonas argentinas, nuestras entrerrianas, un aplauso grande. Ahora, si de todas ellas que están paradas, yo te digo, ¿cuál es la entrenadora? Que levante la mano. Ahí está, ¿eh? Amagaste, ¿eh? Ya le querés sacar el puesto. Ya le querés sacar el puesto. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Con tono socarrón de decir, ¿dónde se dé vuelta? Sácate. ¿Qué, trabajaste en Costa Florentina encima también? ¿En serio? Sí, la temporada. Qué bueno, bueno, me alegro mucho. Sí, es un muy lindo lugar, evidentemente. ¿Te trató bien, Nancy? Sí. Ah, perfecto. Paola también. Perfecto. Entonces, no hay reclamo alguno. ¿Qué hiciste para sacar a estas chicas campeonas de la Argentina? A ver, contame, ¿cómo ha sido esto? Bueno, es un trabajo medio largo. Nosotros nos encontramos con este grupo cuando eran sub-13. Y mantuvimos el tema del grupo y yo fui subiendo con ellas. Es una base que ya vienes jugando tres argentinos juntos. Entonces, se conocen mucho también. Traten de mantener el proceso. Y también si les fue bien un poco, ¿no? También. Sí, seguro, seguro. Bueno, ya venían teniendo entonces galardones, ¿no? Cierto, antes de ser campeonas. De hecho, o sea, el galardón número uno, ser seleccionadas para el seleccionador entrerriano de volei. O sea, este es el primer gran paso, ¿no? Sí, el primer año en sub-13 quedamos terceras. El año pasado perdimos la final con Santa Fe. Ahí, estuvimos segundo. O sea, fuimos jalando a nivel de podio. 3-2-1. Exactamente. Qué nivel, ¿eh? Muy bien. Y con Santa Fe se quedaron con la vendetta. Como llegamos los santafesinos, ¿eh? ¿Se quedaron con la sangre en el ojo o le pasaron el trapo a esta oportunidad? ¿Se cruzaron? Sí, jugamos la final. Jugaron la final con Santa Fe. Y le ganaron esta oportunidad. O sea, que empezaron a entender dónde podían entrarle las balas como para poder ganar. Pero igual me dijeron que fue palo a palo, 3-2, ¿no? La final fue 3-1. Ah, 3-1. La semifinal fue 3-2 con Metropolitana. Con Metropolitana. Bueno, a ver, ¿qué anécdota me pueden contar? ¿Cómo es tu nombre? Eugenia Pereira. Eugenia Pereira. ¿Tu nombre? Andrea Marce. Candela. Candela, Candela. No tengan miedo si en total te están viendo un millón y medio de personas nomás. Pero acá no, no. ¿Cómo es el tuyo? Bernadita Piquen. Fernandita. Bernadita. Bernadita. Ah, sordo el viejo. Bernadita, ¿vos? Belén Aruga. Hola, Belén. ¿Vos? Nico Lecheverri. Hola, ¿cómo andamos? Julieta Aruga. Hola, Julieta. Priscila Isa. ¿Cómo? Priscila Isa. Priscila Isa. Muy bien, ahí está. Bueno, felicitaciones antes que nada. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Vos que estás un poco más conectada? ¿Eh? ¿Quién es la capitana? No. Por eso se sentó. No. ¿Y te dieron bola dentro de la cancha o no te dieron bola? Nada. No. Uno nunca entiende para qué es capitana dentro de la cancha. Más que escucharlo al coach que le dice, vos tenés que decirle que hagan esto dentro de la cancha y después no sé si corren mucho o imparten o reparten las órdenes. Pero bueno, contanos las experiencias, cómo lo vienen viviendo. Porque nada, tres, dos, uno campeona, me parece que es una enorme alegría, ¿no? Sí, una alegría enorme y ya con que los años anteriores nos fuimos al podio y que esta vez primeras y de locales encima muy límites. Bueno, qué grande. Y cuando llegaron a cada uno a sus hogares, cómo fue el recibimiento, no solamente papá, mamá, acá tenemos un par de padres. Digo, tienen que acompañar mucho el tema de los padres, permitir incluso me parece algunos faltazos en algunas oportunidades, conceder y apoyar mucho como para el entrenamiento de ustedes. En el caso tuyo, contanos un poquito a ver cómo ha sido, cómo te han recibido después de regreso a la escuela. Y con el pelo así. Con el pelo así, contame. Todos nos quedan así mirándome. Me dicen cardenal. ¿Por qué? Porque me echaron un... No, el bautismo. Sí. ¿Ese es el bautismo que te hicieron? Sí, fue su primera argentina. Ah, es un bautismo. Quédate ahí. Y cuando llegaste a la escuela, claro, te dijeron, ¿y a vos qué te pasó? Este es el bautismo. Bueno, pero traje la medalla, mami. Cardenal campeón. No cualquiera. Claro, mami. No cualquiera. A mí también me dicen obispo, pero era por otras cosas, pero después le voy a contar a algunos. Se viste de rojo. No, 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 no es por otras cosas. Alguno me dice que tengo un lugar de equipada y demás. A ver, pasame cómo ha sido tu experiencia, contame, ¿qué te han dicho cuando regresaste con el campeonato? No, no me dijeron mucho. ¿Nada? Che, felicitaciones. No, digamos, en el ambiente de vole, digamos, del club y todo, sí, pero en la escuela casi nadie se enteró, digamos. Casi nadie se enteró. Ahora se va a entrar todo el mundo. Che, manga de amargo. ¿Cómo nos van a saludar a la compañera? ¿A qué escuela vas? Don Bosco. Don Bosco. Y si te das cuenta, Pelete, tenemos que arreglar las cosas ahí en la escuela. Mañana arreglamos ahí con la dirección. ¿Cómo hiciste la selección de cada una de las jugadoras? ¿Cuántos clubes seleccionaste? ¿La mayoría de dónde son? Nosotros arrancamos con una observación de este lado que captaba lo que eran las asociaciones APB y ABIER y del otro lado lo que era ABG y ABRO. Observé 70 jugadoras. Para explicarle a la gente con las abreviaturas de qué estamos hablando. APB supongo que es asociación palanense. Asociación palanense de vole. ¿La otra cuál es? ¿La del centro de la provincia y la otra de la costa del Uruguay? Claro, exactamente. Sería así, las tres asociaciones. Bueno, nos juntamos con Ruber Cercanía y en total, mire, 70 jugadoras. ¿70? Sí. ¿Y quedaron ustedes, eh? ¿Qué tal? 14. Muy bien. Después empezamos a concentrar, generalmente los viernes y sábados, y entrenábamos, y bueno, nos ayudaban también los equipos de primera, casi siempre entrenamos en Paraná, en el Parque Verdú. Ajá. Entonces, varios equipos de primera nos vinieron a dar una mano para jugar amistosos, como para ir preparándonos. O sea, que les elevabas el rendimiento, ¿no es cierto? Sí. Claramente esas jugaban, competían con los de primer nivel. Sí. Este año trabajamos un poquito más, tuvimos un poquito más de concentraciones y pudimos jugar más amistosos, creo que también nos sirvió mucho para llegar más preparados, además de que ya venían conociéndose. Entonces, el año pasado nosotros, el equipo que llevamos, sub-15 abarca dos edades, 14 y 15 años. El año pasado nosotros llevamos 10 jugadoras de 14 años, solamente 4 de 15. Entonces, ya también tenían esa base, este año volvieron a quedar esas 10 jugadoras y se incorporaron 4 más. Entonces, ya se conocían mucho, eso también hizo todo más fácil. Sí, y en tu caso, Eugenia, ¿hace cuánto tiempo jugás al gol y en qué club venías ahora? Bueno, yo desde los 5 empecé en Robin y me cambié a los 12 a Chahue. ¿Cuántas son de cada club? ¿6 me decían que son de Chahue? 6 son de Chahue, son 3 de Paracao, una jugadora de Robin y después tenemos de afuera que hay una jugadora del club a la Armonía, una de la Escuela Municipal de Basavilbaso y dos de Gualeguaychú de Racing. Muy bien, ¿eh? ¿Y se llevaron todas bien? A ver, ¿alguna anécdota que tengan para contar? Las piezas se conformaban agrupadas por quienes, porque ahí puede haber pasado cualquier cosa. Si empiezo a preguntar cómo le habrán sacado el cuero a una otra o a esas cosas, si tenía que entrar a una otra. ¿Qué me pueden contar de esa experiencia? A ver, Cardenal. Te veo. Contame algo que recuerdes. Nada. A ver, ¿alguna experiencia? ¿Alguna anécdota? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿No? ¿No tiene ninguna anécdota para contar? Che, son demasiado prolijitas, la tuve, la tenés adiestrada, ¿eh? O me están chamullando a lo grande. Nosotros entrenamos el domingo y el lunes previo al argentino que arrancaba el martes la competencia. Uno de los días las dejamos ir a la pileta del hotel. ¿Y qué pasó? Y, no sé, se les ocurrió empezar a cantar canciones de la iglesia. ¿De la iglesia? No sé si estaban tratando de tomar energía para... Muy bien. Le invocaban a San Esperone, ¿eh? Y entonces... Parece que sirvió. Sí, y le miraban todo como diciendo, ¿una secta religiosa? ¿Dónde viene? Una secta. Vamos con alegría. ¿Qué es que no va a ver? Cantando viene con alegría, vamos a ganar. Bueno, la pasaron bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones. La verdad es un orgullo para nosotros, ¿eh? Que estén aquí realmente a seguir entrenando. Más que campeonas argentinas, yo no sé cómo sigue esto. Si hay sudamericanos, si hay alguna escala mayor, creería que no. No, a nivel provincia es esta competencia nada más. Después también hubo un captador de la selección pre-menor observando. Así que tal vez haya alguna posibilidad. ¿De alguna selección argentina de volei? Ojalá, ojalá. ¿Miró? ¿Alguna pipió? Estuvo dos o tres días mirando y hablando con los entrenadores también. ¿Te pasó el fechaje? ¿Quién podría ser? No, no te veo. No sabemos todos. ¡Ah! Ese secreto queda bien guardado. Felicitaciones, chicas. Gracias. Un aplauso enorme a las campeonas argentinas de volei. Son 15, señores. Y son entrerrianas.